Creo que en momentos de dificultad como en el que estamos, el hecho de estar todos unidos y poder aportar nuestro granito de arena es muy importante. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Shakira lanza un nuevo tema y Girardi que tiembla. Sin embargo, los problemas con dos de sus empresas no han tenido nada que ver con la cantante colombiana, sino con un negocio que quedó fuera de fuego. Aquí te vamos a explicar por qué Cosmos Tenis y Cosmos Manicman han cerrado sus puertas de forma definitiva. En el 2022, la empresa del exfutbolista del FC Barcelona resonó por todos los medios cuando se dio a conocer que Clara Chiamarty trabajaba en Cosmos. Girardi que y Clara Chiamarty se conocieron a mediados de noviembre del año pasado y tras algunas citas como amigos, Clara fue contratada en Cosmos en el mes de sobrero. La joven, como ya todos saben, es la nueva pareja de Girardi Piqué y se presume que le fue infiel a Shakira con ella. Llámenlo karma o una mala estrategia de negocios, pero dos de las ramas de Cosmos Global Holdings, un conglomerado que se enfoca en el deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento han cerrado sus filiales. La razón por las que han cerrado es de las empresas de Girardi Piqué, Cosmos Tenis era una empresa que se encargaba del desarrollo y administración de eventos de tenis a nivel mundial, así como mantener informado al público sobre sus recientes noticias. Sin embargo, luego de haber roto sus tratos con la Internacional Tennis Federation y Tefe, para la final de la Copa Davis, se quedaron sin trabajo. Como efecto dominó Cosmos Manicmont también se vio afectada, pues los deportistas a los que representaban se enfocaban en dicho deporte. De acuerdo con la información obtenida por Ocrialo, Cosmos Tenis se habría creado exclusivamente a partir con el trato con AITF para coordinar unos de los eventos de tenis más grandes del mundo. En el 2022, la Copa Davis llegó a tener más de 15.5 millones de televidentes e implicó un impacto de 143 millones de euros en Málaga, según la secretaria general de la Junta de Andalucía. Perder este contrato ha sido un golpe duro para Cosmos Holdings, quienes actuaron rápido para desarticular las empresas y no perder más dinero. Si ingresan a la página web, incluso se podrán dar cuenta que las ventanas de Cosmos Tenis y Cosmos Manicmont no tiene información alguna. Pero ustedes qué opinan, qué opinas de que Pique no le esté yendo bien en sus empresas. Espero que este video les haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta, si no estás suscrito apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.